Chupetón Música Si vamos a bailar, esa cumbia que tocando está Si vamos a gozar, esa cumbia que sonando está Cumbia con clase Si vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia que tocando está Si vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia que sonando está Música Música Si vamos a bailar, esta cumbia que tocando está Si vamos a gozar, esta cumbia que sonando está Cumbia con clase Si vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia que tocando está Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia que sonando está Música ¿Cómo dices? Buena Música Que chupetón De Jorge Tosquí Música 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 Música